Son las Avengers del K-Pop. Todos nos quedamos boquiabiertos cuando vimos los nombres de este grupo. Girls on Top es la nueva apuesta de SM Entertainment que reúne artistas consagradas de cuatro generaciones en la historia del K-Pop. Son siete miembros y cada uno es peso pesado. La expectativa era enorme y no desilusionaron. Te cuento sobre el debut de este nuevo proyecto de SM y las reacciones de los netizens. ¡Suscríbete al canal! Girls on Top es el nombre del grupo que según los medios coreanos irá mostrando diferentes unidades conceptuales. La primera es Girls on Top o Got the Beat y está compuesta por las principales vocalistas y bailarinas de cada grupo de origen. Y han realizado su presentación con Step Back, una canción de hip hop y R&B que muestra claramente la confianza y la experiencia de cada una de ellas. Lo hicieron en el SM Town Live 2022. La vimos a una boa más linda que nunca. Su nombre es una marca registrada en el K-Pop con 22 años de trayectoria. El nombre Girls on Top era el nombre de un álbum de BoA, el primero que lanzó luego de cumplir la mayoría de edad. BoA nació en 1986 y debutó en el año 2000. O sea, muy jovencita. Realmente, BoA fue la estrella de Asia, una de las que expandió el K-Pop por fuera de la frontera de Corea. Siempre fue solista y alguna vez había dicho que quería experimentar estar en un grupo y qué lindo que se haya dado. Luego están dos integrantes de Girls' Generation, un grupo que debutó en 2007 y fue uno de los más populares en su momento. Taeyeon, la líder y la vocal principal, Talento Puro, una voz increíble. No solo sobresalió en Girls' Generation, sino como solista, convirtiéndose en una de las cantantes solistas que más álbumes vendió. Taeyeon nació en 1989. La acompaña en Girls' on Top, Taeyeon, la bailarina principal de Girls' Generation, la que es considerada una prodigio en el baile. Siempre se destacó. Y hace unos años comenzó su carrera profesional de DJ también. Taeyeon también nació en 1989. Ambas integrantes de Girls' Generation tienen tres años menos que BoA. O sea, no se llevan mucho en edad, pero claro, como BoA empezó muy temprano, tiene varios años más de experiencia. También hay representantes de Red Velvet, el grupo que debutó en 2014, es decir, siete años después de Girls' Generation. Sylvie es la bailarina principal, muy talentosa y alguien que se esforzó mucho para llegar a donde está. BoA, de hecho, la había elegido como una de las mejores bailarinas de Sam. Y también la vemos a Wendy de Red Velvet, vocal principal, con una voz privilegiada. Ambas nacieron en 1994. Y finalmente están las Benjaminas de Espa, que debutaron hace poquito en 2020. Karina, quien nació en 2000, el año en que debutó BoA, es la líder de Espa y se destaca en todo. En lo visual, baile, canto, muy completa. Ella había dicho que su modelo a seguir era Teyo. ¡Qué emoción, ¿no? Ahora son compañeras de esta unidad. Y también había dicho que ella sintió que quería ser artista K-pop cuando vio a Girls' Generation. También la vemos a Winter de Espa, que nació en 2001. Es la magne de esta unidad. Winter también se la ve con confianza y realmente con mucho potencial. Winter había dicho que precisamente Hyo-yeon de Girls' Generation era uno de sus modelos a seguir. ¡Qué linda sensación también, ¿no? Que ahora son compañeras de este proyecto. Girls on Top es realmente algo alucinante. Entre la Uni, mayor BoA y la menor Winter, hay una diferencia de como 15 años de edad, pero con un denominador común, que es la excelencia y talento. ¡Qué hermoso que puedan compartir escenario! Bueno, algunos netizens comentaban que tal vez por la cultura coreana que refleja un estricto respeto hacia el mayor y a quien tiene más autoridad, más experiencia. Algunos comentaban que para Karina y Winter tal vez representaba cierta presión. Y siendo que también BoA es alguien que tiene autoridad corporativa en la empresa SM, pero bueno, ¿quién sabe? Lo cierto es que se las ve como un gran equipo, hermosas y no defraudaron en el escenario. Fue un lujo ver a BoA, Hyo-yeon, Silgyi en un momento en donde se lucieron en el baile. Tres de las principales bailarinas de SM y la canción tenía notas muy agudas, algo que de ningún modo fue un problema para las principales vocalistas de SM. ¿Cuál es la reacción de los netizens de God, de Beat? Bueno, algo que aplauden los fans es que al ser aparentemente rotativa la unidad, no sobreexigiría a los artistas que ya tienen una agenda muy cargada con sus actividades grupales y solistas. Con respecto a este proyecto, dijeron lo siguiente. Es más seguro y económico que lanzar un nuevo grupo de cero. Parece que es una forma de prepararse a este año en donde saldrán muchos grupos de chicas. La combinación es leyenda. No se puede no querer esto. SM hace 20 años que hace colaboraciones y sinergias con SM Town de verano, de invierno, siempre tiene nuevas iniciativas. Esta es una nueva que une generaciones. Pobres las de ESPA que deben estar trabajando con su jefa. Ni dormir tranquilas podrían. Girls on Top es la unión de primera, segunda, tercera y cuarta generación de Sam. Me hace pensar en la historia que ya tiene Sam. No es simplemente que juntaron artistas buenas. Boa, Taeyeon y Hoyeon son idols que extendieron la vida profesional de artistas K-pop. Lo único que me desilusiona es que no está FX. ¿Y a ti qué te pareció esta unidad? Girls on Top. Momento de cuánto sabes tú de Corea. Empezamos un nuevo año y, ¿cómo se dice entonces? 2022 en coreano. A ver. 2022, 2023 o 2022. Empezamos este con la vara alta. Bueno, deja tu respuesta correcta. Uno, dos o tres aquí abajo. Y de la pregunta pasada, ¿cuántos años tendría un bebé si nace el 30 de diciembre de 2021? Que seguro nacieron muchos bebés en Corea. Bueno, ¿cuántos años tendría hoy? Muy bien, sí. Son dos años, excelente Angélica Torres, Inés de Valerio, entre otros tinechincos que contestaron bien. Y si tenés ganas de saber cómo se cuentan las edades en Corea, te invito a ver este video. Tengo un anuncio muy importante. Este viernes 7 de enero vamos a tener el primer Live View del año, que es Live View o un vivo en Instagram, donde suelo invitar a artistas del mundo K-Pop y donde ustedes también pueden participar. Y esta vez realmente ustedes van a ser protagonistas. Nos va a visitar una coreógrafa y coach de grupos increíbles como Twice, Red Velvet, Itzy, Girls Generation, Sunmi y además es coach de un reality audición de K-Pop muy popular en la televisión de Japón llamado Who is the Princess. Ella se llama Benny y de verdad va a ser un honor tenerla. Y lo mejor es que la convencimos para que Jinichingos puedan bailar en el vivo y puedan tener un feedback de Benny. Diría que va a ser lo más cerca de hacer una audición real de K-Pop en agencias coreanas. Había que empezar el año a lo grande y así lo vamos a hacer. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente vayan a mi Instagram y ahí está todo aclarado. Bueno, Jinichingos, arrancamos un nuevo año juntos. Les prometo que seguiré dando lo mejor para que ustedes sigan disfrutando e informándose de la cultura coreana con una sonrisa. Y ustedes me prometen que van a seguir allí, ¿verdad? Ahí, promesa con el meñique al estilo coreano. Bueno, les mando un besote gigante. Cuídense mucho que son muy valiosos o valiosas. ¡Sarangyo! ¡Tajimandayo! ¡Toc!